Por último, para finalizar ya la formulación y nomenclatura de los compuestos inorgánicos, vamos a estudiar las sustancias cuaternarias. Las sustancias cuaternarias son aquellas que están constituidas por cuatro elementos y principalmente vamos a detenernos en las sales ácidas. También citaremos, indicando algún ejemplo, simplemente por conocer su existencia, las sales básicas y las sales mixtas. Las sales ácidas son combinaciones entre cationes y aniones que en este caso proceden de la pérdida parcial por los oxoácidos de sus átomos de hidrógeno. La nomenclatura y la formulación son completamente similares a la de las sales neutras, eso sí, utilizando el nombre apropiado de los aniones que en su momento ya se indicó. Vamos a ver dos ejemplos bastante representativos, como son los aniones procedentes del ácido fosfórico y los aniones procedentes del ácido carbónico. En el caso del ácido fosfórico, al tener tres protones, al ser triprótico, puede formar, aparte del anión fosfato, el que ya hemos visto al estudiar las sales neutras, el anión que procede de la pérdida de un hidrógeno y el anión que procede de la pérdida de dos hidrógenos. El anión que procede de la pérdida de un hidrógeno es el anión dihidrógeno fosfato y las sales correspondientes con los cationes, por ejemplo, sodio, hierro dos y hierro tres, sería en este caso dihidrógeno fosfato de sodio en nomenclatura tradicional y aquí, en el caso del hierro dos y el hierro tres, podemos ver también la nomenclatura de esto aquí en la sistemática. Veríamos, por ejemplo, que esa carga menos uno sería el subíndice del hierro, mientras que el subíndice del anión sería la carga, en este caso del catión hierro dos. Tendríamos entonces dihidrógeno fosfato ferroso, nomenclatura tradicional, o bien siguiendo el criterio de stock, dihidrógeno fosfato de hierro dos o en nomenclatura sistemática, dihidrógeno fosfato cinco de hierro dos. En el caso del hierro tres, el intercambio de cargas nos conduciría a esta fórmula, el tres como subíndice de la unión dihidrógeno fosfato y el subíndice uno, o sea, no hay subíndice, con el hierro. Tendríamos entonces dihidrógeno fosfato férrico, nomenclatura tradicional, dihidrógeno fosfato de hierro tres, stock, o dihidrógeno fosfato cinco de hierro tres, nomenclatura sistemática. El ácido fosfórico cuando pierde dos hidrógenos nos da el anión mono hidrógeno fosfato o simplemente hidrógeno fosfato. Tendríamos, con los mismos cationes del ejemplo anterior, el hidrógeno fosfato de sodio y en el caso del hierro dos y hierro tres, considerando los tres tipos utilizados anteriormente de nomenclatura, hidrógeno fosfato ferroso, hidrógeno fosfato de hierro dos o hidrógeno fosfato cinco de hierro dos. Con el hierro tres, pues exactamente lo mismo, hidrógeno fosfato férrico, hidrógeno fosfato de hierro tres, hidrógeno fosfato cinco de hierro tres. En el caso del ácido carbónico, el anión que forma, aparte del anión carbonato, CO tres dos menos, por pérdida parcial de hidrógenos, nos da el anión hidrógeno carbonato. Con los cationes anteriores, tendríamos del mismo modo el hidrógeno carbonato de sodio, el popular bicarbonato sódico, el prefijo bi también se utilizaba en la nomenclatura tradicional para nombrar este tipo de sales. Y con el hierro dos y el hierro tres, hidrógeno carbonato ferroso, hidrógeno carbonato de hierro dos, hidrógeno carbonato cuatro de hierro dos. Cuatro, porque cuatro es el número de oxidación del carbono en los carbonatos, recordémoslo. Y con el hierro tres, hidrógeno carbonato férrico, hidrógeno carbonato de hierro tres, o bien, en nomenclatura sistemática, hidrógeno carbonato cuatro de hierro tres. Las sales básicas, simplemente por citar su existencia, son aquellas que podemos considerar que proceden de la sustitución de un anión por el anión hidróxilo. También podríamos decir que proceden de la sustitución en un hidróxido de un anión hidróxilo por otro anión. Sería exactamente lo mismo. Por ejemplo, si en el cloruro de calcio sustituimos un anión cloruro por un anión hidróxilo, tendríamos el hidroxicloruro de calcio. Por ejemplo, en el nitrato de calcio, si sustituimos un anión nitrato que es monovalente por el anión hidróxilo que también es monovalente, tendríamos el hidroxinitrato de calcio. Las sales mixtas son aquellas donde se combinan diferentes cationes o diferentes aniones cumpliendo el principio de electroneutralidad. Por ejemplo, cuando una anión se combina con varios cationes, tendríamos en nomenclatura tradicional lo que se denominan sales dobles, sulfato doble de potasio y sodio. Tendríamos esta fórmula donde tendríamos el cation potasio monovalente, sodio monovalente y el anión sulfato divalente. En total, como siempre, electroneutralidad. En el sulfato doble de calcio y disodio tendríamos dos cationes sodio, dos cationes calcio y dos cationes sulfato. Tendríamos, por tanto, con un cation calcio, dos cationes sodio y dos aniones sulfato, también electroneutralidad. Y la fórmula sería esta. También podemos tener un cation con varios aniones diferentes. En este caso, por ejemplo, tendríamos el denominado colorurohipoclorito de calcio. Tendríamos el calcio, que es divalente, con dos aniones monovalentes, que son el cloruro y el hipocloroso. El carbonato sulfato de plomo 4 provendría del cation plomo 4 con dos aniones divalentes. El anión carbonato y el anión sulfato más 4, menos 2 y menos 2, también me daría en total una carga neutra. Bien, pues, planteamos a continuación una serie de ejercicios prácticos acerca de la formulación y nomenclatura de los compuestos cuaternarios.